Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy muy atentos porque vamos a ver el regreso de uno de los ejércitos o el ejército por excelencia para los amantes de atacar por tierra en class of clans, la vuelta del mixto. Realmente no es que se terminase de ir nunca pero es que ahora se puede utilizar y cada vez se ve más debido a unas circunstancias particulares del meta que os voy a contar. Para ello he venido a grabar con los chicos de Dragon King a los cuales les mando un saludo muy fuerte, fijaos clan hispano que quedó segundo esta pasada temporada, bueno esta pasada CWL del mes de marzo, segundos del mundo en CWL, se dice pronto. Y unos de los grandes ejércitos que han estado utilizando, de hecho me estuve viendo la mayoría de sus guerras y tanto los ataques con super dragones que vimos hace un par de semanas en el canal como el mixto han sido algunos de los ejércitos predominantes. El mixto que además quizás dentro de los ataques híbridos no es tan tan complejo, no quiero decir que no requiera técnica porque lógicamente sí, pero para muchos es una opción un poco más factible a la hora de hacer un ejército híbrido. Ya sabéis, con una primera incursión de caminata de la reina y luego rematar con esos montapuercos y mineros. ¿Cuáles son las circunstancias por las que este mixto ha regresado? Si bien es cierto que la élite competitiva, pero cuando hablamos de élite hablamos entre los 8, 10, 12 mejores clanes del mundo en las altas competiciones, es raro que se llegue a ver con frecuencia. Sigue siendo un ejército que supercel, oye, igual debería hacer un poco algo, ¿no? Porque se viene un poquito más. ¿Quién sabe, no? Si utilizar, o sea, no necesariamente meterle un buff a los montapuercos o meterle un buff a los mineros, sino simplemente supercel. Imagínate una super tropa, un super minero, un super montapuerco. ¿Qué se os ocurre a vosotros, no? Yo le he estado dando varias vueltas y como mucho los montapuercos que quizás tengan un pequeñito efecto de curación, ¿no? Cuando eliminen algo, no sé, sería otro debate el tema de cómo haríamos super estas dos tropas. Pero bueno, la cuestión es que salvando las distancias con esa alta élite competitiva, en el resto de las guerras, el resto del mundo, los mortales, podemos utilizar el mixto con bastante frecuencia, ya que sí que sigue siendo un ejército muy fiable. En Ayuntamiento 12, 13, es una bestia este ejército. Y en TH14, que hay mayor daño de salpicadura, pues se complica un poco más, ¿no? Por ejemplo, contra bases anti dos estrellas, etc. Lo que ocurre es que tal y como están las características del meta, y es lo que os comentaba al principio, cada día son más frecuencias, o bueno, llevamos meses realmente, ¿no? Con este tipo de bases. Que realmente siguen evolucionando, pero son estos diseños caja, ¿no? Que es como se denominan bases cuadradas en las que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Las infierno a veces en línea, infiernos en el centro, catapultas en los laterales y el águila de artillería de manera opuesta al ayuntamiento. Son bases que, atención, parece que todas son iguales, pero cada una es única e intenta tener un factor en cuenta, ¿no? O sea, no son nada sencillo planear este tipo de diseños. Pero el mixto contra estas bases funciona de maravilla. No solo porque al ser cuadradas tenemos un passing bastante claro, son bases simétricas, y bueno, pues en línea recta podemos tirar los montapuercos y los mineros, como también el hecho de que nuestra reina arquera, y esto es un factor indispensable en los ataques de mixto, en el 90% de los casos hay excepciones, pero la mayoría de las veces la idea es que nuestra reina arquera tumbe el ayuntamiento. Y este tipo de bases se prestan bastante frente a este tipo de ataques, ¿no? Esta, por ejemplo, no es un diseño caja, fijaos que es una base simétrica, pero es romboidal y nos sirve también porque tiene ese ayuntamiento accesible. Por lo tanto, ayuntamiento accesible, caminata de la reina, ojo, no os confíes demasiado, no porque sea accesible es más sencillo. Fijaos, en este caso, todo el daño de salpicadura, todo el daño realmente que he concentrado en la zona del ayuntamiento. Aquí a di se lo hacen fenomenal con ese hechizo de rabia y sobre todo manteniendo con vida una reina arquera que tiene que tumbar el ayuntamiento. Se tiene que enfrentar a dos ballestas, un infierno único objetivo y dos catapultas. Una base que seguramente os pueda salir bastante a vosotros porque todos estos diseños, como digo, son populares. Encima, para más Henry, cuando tumbamos el ayuntamiento, muy atentos con estos detalles porque, por ejemplo, la reina se posa encima de la explosión de veneno del ayuntamiento y es realmente complicado. La cantidad de hechizos de furia que tenemos que llevar, en la mayoría de los casos, siempre va a ser superior al número de curaciones para el mixto, teniendo en cuenta que una o dos curaciones es suficiente, además de aprovechar la habilidad de nuestro centinela. Luego, lo de siempre, cuartel de asedio y ríos para limpiar uno de los laterales. La reina ya nos ha quitado el mayor daño de salpicadura, que era la explosión del ayuntamiento. Bueno, en este caso es que además era un regalo esas dos catapultas mantener con vida en este tipo de diseños, que son bases troll, que tienen el ayuntamiento fácil y accesible, como decíamos hace un momento, entre comillas, porque hay catapultas, etcétera, pero si salimos indemnes, salimos ilesos con nuestro queen wall de esa parte, luego el resto va a ser un paseo para la mayoría de nuestros cerdos y de nuestros mineros. El rey con el cuartel, limpiando todo el lateral y hacia el medio tiramos el mixto. Ya sabéis que este ejército hay que plantearlo en tres líneas. Lo vamos a ver ahora en el siguiente ataque y lo vamos a seguir explicando, porque es, digamos, mentalmente, cuando tú planificas un ataque, es lo que tienes que tener en cuenta cuando realizas un mixto. Para empezar, eliminar un lateral, es decir, trazar una línea recta con nuestra reina arquera, cuya intención va a ser eliminar el ayuntamiento como objetivo primordial, después limpiar el otro lateral en otra línea recta con el cuartel de asedio y nuestro rey bárbaro, y finalmente, en una línea recta hacia el medio, nuestros mineros y nuestros montapuercos. Otro diseño de estos típicos, con el ayuntamiento, que parece accesible y regalado, pero en absoluto lo es. Otra vez vemos, o sea, fijaos que es la misma tipología, ¿no? Tres infiernos en línea y luego las catapultas a los laterales. Lo de que las infiernos estén en único es otro de los factores que ha hecho que este mixto vuelva, porque estas bases, frente a tanta cantidad de ataques aéreos, se han popularizado muchísimo. Y bueno, pues siempre que las bases evolucionan, regresan muchos ejércitos que quedaban en el olvido, como es esta pedazo de combinación terrestre. Lo de las infierno es una cosa bastante clave, porque la mayoría de las bases actuales del juego tienen dos o incluso las tres infierno en único objetivo. Por lo tanto, si solo hay una infierno que está múltiple, pues ya nos estamos quitando gran daño de salpicadura, gran parte de ese daño, y podemos hacer que nuestros montas y nuestros mineros estén prácticamente ilesos. Vamos con Cadiel, un auténtico crack, ¿no? Para muchos el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo atacando con esta estrategia. Queen Wall Mixto, sin miedo a que ese infierno esté en único objetivo. Es verdad que hay que tener habilidad, eso es indudable, porque no todo el mundo se atreve, ¿no? Con un infierno, a veces vemos ese infierno y decimos, oye, yo no puedo tirar mi reina. Bueno, tenemos hechizos suficientes para gestionarlo, incluso la habilidad de la misma, que ya sabéis que siempre hay que guardar como oro en paño. Pero bueno, la habilidad de la reina, en el último caso, como último recurso, invisibilidades, congelaciones, todo eso disponible, fijaos, para mantener nuestro Queen Wall con vida. Y en esta base se ve a la perfección, ¿no? Reina arquera que nos va a eliminar todo el lateral izquierdo del diseño, aprovechando también que teníamos ese ayuntamiento accesible. El rey nos ha limpiado todo el lateral, y fijaos qué detalle más importante, ¿no? Para que los mineros fueran hacia el infierno múltiple objetivo, ha hecho una apertura en la zona de abajo, considerando que el rey y el cuartel, es decir, la peca y los maguitos, iban a eliminar toda la zona extramuros, toda la zona exterior, hace una apertura justo en la parte de abajo, para que el rey elimine el compartimento de las seis, y una vez que queda desprovisto de edificios esa zona, nuestros mineros y montapuercos, que iban en línea recta, toman un desvío, iban hacia el infierno, y el águila de artillería, consiguiendo un pleno absolutamente sobrado, le resta incluso la habilidad de la propia reina arquera. Vamos, os parece, a ver el último de los ejemplos, otra vez, este tipo de bases, esta es más curiosa, porque no tiene la triple infierno en línea, sino que la tiene al final, pero no deja de ser un diseño en caja, hay algunas que ya estáis viendo, con los héroes opuestos al ayuntamiento, con los héroes al lado del ayuntamiento, bueno, sea como fuere, este tipo de bases caen con el mixto, en cuanto os familiaricéis un poquito con ello. Hay que tener en cuenta, y este es un detalle importante, cuando hacemos una caminata de la reina, y luego vamos a utilizar montas y mineros, tened en cuenta que la caminata no puede demorarse demasiado en el tiempo, así que cuando estéis atacando y quede 1 minuto 40 de ataque, cuando eso sea lo que falte para que termine el tiempo del ataque, tenéis que empezar ya con el mixto, ¿vale? Si os demoráis más, el ataque va a ser fail. Fijaos aquí que ha hecho mucho antes del minuto 40, este ataque es rapidísimo de nuevo Cadiel, con una caminata de la reina en la que la dinámica es la misma. Aprovechamos el townhall, nos lo quitamos del medio, y esa reina arquera que va a ir ascendiendo, limpiando el lateral. El rey bárbaro con el cuartel de asedio, limpiando la zona de arriba. Misma dinámica, la apertura con el super rompemuro en la zona de las 12, para que el rey llegue al compartimento superior, congelación incluso si hace falta, si es necesaria, para eliminar el infierno, y de esta manera, los mineros y montapuercos que van al medio, que van al corazón del diseño enemigo, ahora, en lugar de esas, o sea, van a hacer una línea recta, pero justo hacen una curvita, para que vayan hacia la guila de artillería, ya que el compartimento de arriba, fijaos que ha quedado completamente desprovisto de defensas. La reina prosigue, una caminata que tampoco ha sido tan difícil, ha tenido una entrada complicada, enfrentándose a la reina arquera enemiga, a los teslas y al ayuntamiento, pero después, un paseo literalmente para Cadiel, que le sobran los hechizos, le sobran, o sea, le sobran tres hechizos, la habilidad de la luchadora, y la habilidad de la reina arquera, o sea, un auténtico destrozo, el mixto más fuerte que nunca, gracias al meta, y si es verdad, que aunque la élite, élite competitiva no se vea, para el resto de todos nosotros, es un ejército muy a tener en cuenta, así que, un buen like, si os ha gustado el vídeo, y nos vemos mañana en el siguiente, como siempre, con mucho más, Class of Clans. Class of Clans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.